Fueron localizados dentro de un vehículo que dejaron los delincuentes o los homicidas, más bien, los presuntos homicidas en el kilómetro 30 de la carretera Casas Grandes. El hallazgo que movilizó a las autoridades se realizó poco después de la una de la tarde del jueves a un costado de la cinta asfáltica a la altura donde estaba la antigua garita aduanal. Se trata de un Nissan Versa color azul marino con placas DTV307-B que no cuenta con reporte de robo y que al parecer es de plataforma. Fue detectado por personas que se acercaron y observaron uno de los cuerpos. Agentes de seguridad pública del Estado fueron los primeros respondientes después de que se recibió el reporte mediante el Servicio de Emergencias 911. Una vez que se confirmó esta situación, acordonaron el lugar y posteriormente notificaron a sus compañeros de la Fiscalía de Chihuahua. Cuando arribó el Ministerio Público se hizo cargo de procesar la escena del crimen y detectaron dos cuerpos y no uno. Una de las víctimas, que era de complexión robusta, estaba sobre el asiento trasero con las manos atadas hacia la espalda, portaba una pantalonera que tenía hasta la rodilla, una truza de color negro y calcetines cortos blancos con gris. El otro cuerpo fue localizado cuando abrieron la cajuela. Se trata de un hombre de complexión delgada que vestía pantalón y truza de color gris y portaba calcetines negros. Los restos fueron enviados a la morgue, donde se les practicará una necropsia para establecer el tiempo y también la causa de la muerte. Este otro caso ocurrió en la Colonia Riberas del Braco.